El es un hombre afamado Por ser de buena familia Es nacido de un buen gallo También de buena gallina De quien les estoy hablando Es del pollo de neblina Los gallos y los caballos Son sus vicios privilegios El es un hombre agravado Jugando no tiene miedo A enfrentar cualquier destino Siempre ha jugado derecho Siempre ha sido un buen amigo Y muchos lo han comprobado Cuando un paro le han pedido Nunca se los ha negado La mano les ha tendido Es lo que se ha comprobado Los pleitos no justifican Si no hay una buena causa A nadie juzga o critica Vive la vida y se pasa Contento allá en sus neblinas Con su familia y su raza Muchos le tienen envidia Cuando lo miran pasear Le gusta gozar la vida Sus billetes a postar Tiene una mesa servida Porque la sabe ganar Con gusto saludaré A uno de sus herederos Puse un amigo fiel Que lo acompaña a los ruedos Lleva por nombre Manuel Es su futuro gallero Que lo acompaña a los ruedos Que lo acompaña a los ruedos Que lo acompaña a los ruedos Que lo acompaña a los ruedos